Esta madrugada un incendio ha devorado parte de las instalaciones del Parque Infantil Municipal sito en el Parque Antonio Machado, en pleno centro de la ciudad. La alcaldesa Aitena Hernando, tras reunirse esta mañana con efectivos de policía y bomberos de la localidad, ha anunciado a través de una nota de prensa que el consistorio mirandés interpondrá una denuncia por la quema de la cita de la zona de juegos. A las 6 y 22 de esta madrugada la policía local ha recibido un aviso de alerta de una ciudadana comunicando el incendio. A este aviso han seguido 9 llamadas más. Han sido dos patrullos de policía local quienes se han dirigido al Parque Antonio Machado comprobando que las advertencias eran ciertas y poniendo en marcha el dispositivo de extinción. El incendio ha sido controlado en poco tiempo, sin embargo ha causado cuantiosos daños materiales que han afectado a juegos, cubierta, pintura de la estructura, uno de los juegos compactos compuesto por diferentes elementos, incluso el suelo. Si bien la policía científica tiene que realizar aún una inspección del lugar, todos los datos de los que se dispone apuntan a que, presumiblemente, este incendio ha sido provocado. Por su parte, desde los servicios técnicos del ayuntamiento se ha realizado una primera inspección ocular de los daños causados. Si bien una evaluación más exhaustiva tendrá que esperar a que la policía realice el trabajo de investigación in situ que tratará de determinar el origen del fuego, la utilización o no de acelerantes y la recogida de posibles evidencias y otros datos necesarios. Tras este proceso se procederá a una limpieza en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los cuantiosos daños provocados que no podrán ser cuantificados hasta la emisión de los informes. La alcaldesa ha querido realizar una valoración de los hechos ocurridos y ha expresado su condena por los mismos. Va a ser mucho dinero y me indigna, de verdad, me indigna. Primero, porque este parque es de todos y de todas. Segundo, porque se invirtió mucho dinero del ayuntamiento para llevar a cabo el suelo, los juegos infantiles, la cubierta, porque lo han destrozado, porque han dejado a los niños y niñas sin esta zona, sin poderla utilizar, que van a estar tiempo. Y tercero, porque evidentemente va a costar dinero bastante de todos y de todas el recuperarlo. El técnico ha venido esta mañana, yo le he llamado, volverá para hacer una valoración más exhaustiva, porque esta mañana, como además estaban tomando las fotos correspondientes y estaba la policía científica haciendo su trabajo, pues no podía hacerlo más exhaustivo. Como afortunadamente la inmensa mayoría de los mirandeses y mirandesas somos personas decentes, pues evidentemente esto nos duele en el alma, porque esto es un destrozo y un comportamiento que provoca asco, es deleznable y una profunda tristeza. Lo que te decía es de todos, es un parque emblemático de nuestra ciudad. Los niños y las niñas lo utilizan a diario y muchísimo. Mira cómo lo han dejado. Se están llevando a cabo dispositivos policiales de vigilancia, como hemos comentado recientemente en un comunicado en la zona de La Picota, por ejemplo, que se hace además en colaboración policía local y policía nacional y en otras zonas de la ciudad, que evidentemente tampoco vamos a decir por razones sobias, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan habitual como se pueda pensar lo que estás comentando y tampoco puedo afirmar a fecha actual, en este momento, la autoría ni la edad de los autores de este deleznable hecho. Porque además afecta a la población infantil, que viene de una pandemia, que seguimos en una pandemia que se utiliza muchísimo, que es una instalación al aire libre y que es una auténtica pena y que me provoca una vergüenza y una indignación increíble y que voy a ir a formular denuncia ahora.